¿Qué queremos? Pues el día de hoy le tengo una opción maravillosa. Las sardinas, bueno, pues son una opción maravillosa para comer y disfrutar la vida. Pero todo mundo las hacemos a un lado. No me gusta el olor, Jerónimo. La familia no le gusta. Señora, ya le dio de comer sardinas a sus hijos. Las pobres criaturas ni siquiera las conocen. Bueno, pues es momento de que le dé a usted una receta maravillosa. El día de hoy vamos a hacer una ensalada de sardinas que no nos va a quedar rica. Nos va a quedar suculentamente deliciosa. Así como lo escucha. Es una de mis recetas favoritas que, créame, prácticamente 4 o 5 días de la semana es mi cena. Esto me encanta cenarlo porque no sabe a sardina. Se digiere de una manera muy fácil, pero algo muy importante. Tiene prácticamente todos los omegas para poder desintoxicar nuestro cuerpo y oxigenar más la sangre. Recuerde que las células se alimentan del ozono. Y el ozono se encuentra presente precisamente en el oxígeno. Entonces, es por eso que debemos de oxigenar la sangre para que las células estén bien nutridas y tener un cuerpo fuerte. Y lo más importante, juventud eterna a través de esa oxigenación. Oiga, pues un secreto para esta ensalada es el pimiento rojo. El pimiento rojo lo vamos a poner en la flama de la estufa a que se haga color negro. Ya que se hizo color negro, lo va a poner a sudar en una bolsa de plástico. Lo envuelve en una servilleta ya que se sudó. Le quita el pellejito, le quita las semillas y lo vamos a picar. Pero mire cómo suelta agua. Bueno, para que no nos vaya a hacer aguada nuestra ensalada, lo que vamos a hacer es vaciarlo en una coladera. En un sedazo para tener la oportunidad de que se vaya drenando y cuando lo vayamos a utilizar no tengan nada de líquidos. Desde un inicio usted lo va a poner en un sedazo para que se vaya drenando y no tengan nada de líquidos. Ahí lo vamos a dejar. Pero, ¿qué le parece si comenzamos a poner las portolas? Estas están a pesos y centavos y si las consiguen promoción, pues mucho más baratas. Pues mire cómo las vamos a poner. No me le vaya a quitar el cartílago que trae en medio, ese huesito que traen las sardinas en medio. No se lo quite porque también nos nutre. Y bueno, ya le decía a usted, prácticamente encontramos presente todos los nutrientes. Pero lo más importante, encontramos los omegas presentes en las sardinas. Que sea un alimento que usted acostumbre dos, tres veces a la semana. Esto va a ser maravilloso. ¿Qué estoy agregando aquí? Pues agregué las sardinas. Pero, cheque usted cómo las voy a dejar marinando para que vayan tomando el sabor. Y algo muy importante, me vaya dando, lógicamente, la textura que me gusta. Ahí están las sardinas ya en un recipiente. Le voy a exprimir el jugo de dos limones, completito. El jugo de dos limones no va a pasar absolutamente nada. A mí se me hace agua la boca porque créame, es una, ya le decía a usted, una cena. Una cena que a mí en lo personal me encanta. La va a digerir bien fácil, le va a dar el sueño ideal, va a descansar maravillosamente y va a cenar riquísimo. Claro que lo podemos hacer a la hora de la comida o cuando usted guste. Ahí está el limón. Y luego, el vinagre de los chiles que ya tengo por aquí picados, le voy a poner tantito vinagre. Lógicamente, si van a comer los niños, bueno, pues póngale vinagre de manzana o vinagre de caña o vinagre de uva. El que usted decida está bien. En esta ocasión, vinagre de los chilitos en escabeche y luego partir dos rodajas de cebolla. Cheque usted, bien finitas. Vamos a dejar que vaya marinando y vaya tomando el sabor a la cebolla. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a agregar una cucharita de azúcar. No va a saber dulce, no me le tenga miedo al azúcar, no pasa absolutamente nada. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Pues con mi mano santa, que ya me puse un guante, voy a comenzar como si quisiera deshacer todo. Que se haga una sola pasta, que se integren todos los ingredientes y la voy a dejar reposar tapadita con un plástico, con un plato, con lo que usted quiera en el refrigerador, más o menos una hora, una hora y media, para que se oxiden los sabores, se fermenten con el vinagre, con el limón, con la cebolla y con el azúcar. Y ahorita le voy a decir qué más vamos a integrar a esta maravillosa ensalada, que no va a quedar deliciosa, insisto, va a quedar maravillosa, deliciosa, riquísima, que a todo mundo le va a encantar. Por lo pronto los chiles, ya el chile pimiento rojo, ya lo tenemos escurriendo, ya lo asamos. Vámonos con más del programa y ahorita regresamos para que vea usted toda la receta completita, que bueno, le va a encantar el prepararla el día de hoy. Y lo más importante, vamos a comer la salud, pero de una manera deliciosa. Sardina, mire, el dejar reposar con limón, el vinagre de los chiles, la cebolla y tantita azúcar, mire la pasta de la sardina. Desde este proceso, esto ya no sabe a sardina, es algo delicioso y suculento. De verdad le voy a pedir a usted que me vea en la calle y me pregunte tantas cosas. Dese la oportunidad de hacer cosas nuevas como las estamos preparando aquí. Usted vio que asamos el pimiento morrón rojo, vamos, lo dejamos escurrir muy bien, pues ahora lo vamos a vaciar aquí para que nos dé este sabor, se vayan oxidando los sabores y nos vaya dando como resultado la ensalada que estamos preparando. Lo que voy a agregar ahora es una cucharita de mostaza, únicamente una cuchara de mostaza, pero aquí le va otro de los grandes secretos. En esta ensalada tenemos que poner tres tipos de mayonesa, vamos a poner media taza de aderezo de mayonesa, así lo encuentra usted en el supermercado, aderezo de mayonesa. Luego voy a poner media taza más de mayonesa normal con jugo de limón, la que normalmente consumimos. Ya le pusimos el aderezo de mayonesa, ahora la mayonesa normalita. Y ahora le voy a poner esta mayonesa que es de color anaranjado, que es mayonesa compuesta. Ya viene con varios ingredientes naturales como pepino, trae algo de cebolla de rabo, trae varias cosas. Mayonesa compuesta, así la encuentra en el supermercado, también a precio muy económico. Y ahora lo que voy a poner son los guisantes que ya están cocidos, la zanahoria y también el chícharo. Ahí está la zanahoria y el chícharo, vamos a agregarlos. Y ahora apio bien picado, de preferencia unas tres, cuatro varitas de apio, así como usted lo está viendo, bien picadito. Y ahora voy a poner el chile. Chile en escabeche también picado. Todos estos son los ingredientes, los cuales voy a mezclar perfectamente. Y cheque usted el dato, voy a tener una ensalada maravillosa. Si usted se la da a comer a sus hijos, a toda la gente, y le dice que es una ensalada, pues como si fuera un salpicón de pescado, el que usted quiera, ni cuenta se van a dar de qué es el salpicón. Y lo que sí le puedo decir, que de todo se van a imaginar, menos de que sea de sardina. El sabor no es rico, es suculentamente delicioso. Así que bueno, vamos a dejarlo, vamos a integrar todo perfectamente. Y si usted lo deja reposar una o dos horas, se van a oxidar los sabores, se van a complementar y vamos a tener como resultado algo delicioso. Una ensalada de sardina maravillosamente rica. La familia, pues quedó lista nuestra ensalada de sardina, realmente maravillosa. Un sabor chilinflas, ven para que la pruebes. Porque realmente familia, yo le voy a recomendar a usted que se dé la oportunidad de prepararla en casa. Es una ensalada que, bueno, pues es un sabor, un sazón increíble. Entonces no tenemos excusa para que me diga usted, Jerónimo, no tengo dinero para nutrirme. Realmente las portolas, las sardinas, siempre están a precios de pesos y centavos, bien económicas y con esta receta es increíble. O sea, lejos de la broma, de todo, realmente es un sabor delicioso, ¿verdad? Claro que sí, señor. Sí. Señor, y como dices tú, sano, barato, económico, bonito. Bueno, bonito y barato. Bueno, bonito y barato. Así que ponga en práctica la receta. Recuerde nuestra página www.televizamonterrey.tv en cuestión de 20 minutos más después de las 12. Usted encuentra todos los pormenores. Les espero el día de mañana en punto de las 10 de la mañana porque cocinamos la salud. Sí, señor. Otra. ¿De dónde ven, dice? Otra. Otra. Otra.